Hola amigos de José Android Hoy vamos a ver 5 juegos muy buenos para tu dispositivo Android Así que, vamos con el video En nuestra quinta posicion tenemos a Budget Boy Es un juego de una especie de niño Con un sombrero en la cabeza parecida a la de una bala Tenemos que darle cuidadosamente esos barriles Para así llegar a nuestro objetivo y el cual es ganar Este juego presta aproximadamente 46 megas Tenemos que tener cuidado con esta especie de pájaros azules Para así llegar a nuestro objetivo Vamos a ver si podemos pasar este nivel Y si En nuestra quarta posicion tenemos Killer Pink Somos este personaje que es un frejol En este caso es un miembro de una agencia de asesinos Que busca venganza Este juego me impresionó mucho Ya que en calidad de gráficos y jugabilidad es muy bueno Vemos que tenemos muchas armas Que a lo largo del juego lo iremos desbloqueando Este juego esta para dispositivos Android Y para iOS Pesa aproximadamente 47 megas Y es un juego que vale la pena En nuestra tercera posicion tenemos Raging Thunder 2 Es un juego de carreras Con una calidad gráficos Bueno Se parece un poco al Raging 3 Solamente que estos controles son un poquito duros Vamos a tener que usar un poco de fuerza Es un juego que a mi me gustó mucho Ya que pesa poco Pesa solamente 20 megas Y que puede correr en cualquier dispositivo Android Ya sea de gama alta Gama baja Exclusivamente podría correr muy bien En los de gama baja Ya que por sus gráficos Y su jugabilidad No haría muchos esfuerzos al dispositivo Así que yo te recomiendo este juego Muchos de ustedes ya habrán jugado este juego tan popular Llamado Agario Bueno este juego es parecido Se llama Nebulos Y me lo recomendó un amigo Que también tiene su canal Y lo dejo en la descripción del video Se llama Stepnamec Oficial Así que le mando un saludo Y gracias por recomendarme este juego Este juego trata de la misma temática que Agario Es recolectar esas bolitas de colores Y así hacernos más grande Con la finalidad de comernos a todos Y así poder ganar En nuestra primera posición tenemos Badland Es un juego que a mi me impresionó mucho Por su sencillez y su muy buena calidad de gráficos Somos Este personaje color negro Que a medida que vamos pulsando el dispositivo Irá saltando Y así conseguir Que la pantalla no nos alcance Este juego pesa aproximadamente 47 megas Creo que vale la pena para divertirse Es un juego que apenas lo descargué Y estoy jugándolo Solamente que me parece un poquito difícil Y ya lo pasé Así que este fue Badland Bueno hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó apóyame con una manito arriba Y suscríbete Que eso me ayudaría muchísimo Puedes seguirnos en la página de Facebook Como José Android En la descripción del video están los links Quiero mandar un saludo a AndroidFG Que es un buen amigo Muchas gracias por el apoyo Y a TopShang Que también es un gran amigo Entonces Este fue el video de hoy Yo fui José Android Y hasta la próxima